¿Qué es el doctor? Creo que todos tenemos algo que no queremos sacar a provecho. Algo que realmente nos disguste. A eso que renunciamos porque fuimos muy flojos o no pudimos hacerlo. Porque teníamos miedo. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? ¿Depretidos? 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 Muchos chicos que estén aquí. Este es el último país al que venimos, Toño y yo. Primero fuimos a Guatemala, luego a Colombia y hoy a Perú. Casualmente, hoy es mil dueños. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¿Ustedes comenta para empezar? ¡Vamos! ¡No! ¡No! I feel like I'm in the wrong world. I don't belong in a world, but we don't end up together, I don't. They're paralleled to that, they're just a map. We're with you, and you're with me, and whatever your number said is, that's the one you want. The man is crazy. The man just walks through. I'm not feeling so... I'm not feeling, I'm not feeling, but you're with the old man. I don't want to be able to sing. I love you, I love you, I love you, and me. I love you, I love you, I love you, I love you, Nunca lo serán, podemos ser buenos juntos, podemos ser buenos juntos. Deberíamos intentar, deberíamos intentar, deberíamos intentar. No es por la opusión. 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 Gracias ¿Cómo están, amigos? ¿Qué haces? ¿Se escucha bien todo ahí? ¿La guitarra, la voz, todo? Sí Es que estoy muy feliz de estar aquí Ni siquiera puedo decir cuánto feliz estoy Porque la verdad es que es mi cumpleaños Estoy en Perú, nunca había venido a Perú Salud Creo que soy guarracho, tal vez Muchas cosas, amigos Pero hay que disfrutar esta noche Hay que disfrutar con ustedes Porque están muy hermosas todos, la verdad Entonces, vamos con esta rulita ¡Gracias! 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 Amén. De todas tus mentiras, de todas mi amor. ¡Pegúntame quién! ¡Me gusta fingir! ¡Me gusta fingir! ¡Me gusta fingir! Tal vez por un placer, tal vez por que te quiero. Ustedes. Ustedes. Porque no hay nadie más. Nadie más. Nadie más es tu lugar, por él no hay nadie más, es tu lugar. ¿Tuvieron cómo me equivocé al final? ¿Ustedes lo hicieron? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A no mames! ¡A no mames! ¡Ja, ja! ¡No le ve! ¡Nunca se ve! ¿Cómo se dice el quechecón en Perú? ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Que puta madre! ¡La puta madre Perú! ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Que chido! ¡Mamis! A ver, ¿quién tiene la cerveza que me puede costar? ¿Cuántas las pago? ¡No, no, no! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 De esas grandes que decías, de esas grandes que decías, yo enrique con tus ingresos. Me dijo que estaba bien, que nunca estaba bien. ¿Quieres lo que querés? ¿Ya se acabó? ¡No! ¡Uy lleve tus argumentos! ¡Ya no hay nada para mí! ¡Ya no hay nada para mí! ¡Me lleve con tus recuerdos! ¡Y no hice un funeral! ¡Y no hice un funeral! ¡Me lleve ocho! Me diré una cosa. ¡Todo estás estufito! No tiene por qué cantar. Ni casare en riesgo, tuve orquilas. Eso no significó mucho para mí. La mentira más grande que tú. ¡Muchas gracias amigos! Gracias por estar aquí. ¡Vamos a darle con todo este partido! ¡Esta vez no quiero verte! ¡Esta vez no es suficiente! ¡Ya no puedo detenerte! ¡Ya no quiero detenerte! ¡Esta vez no quiero verte! ¡Esta vez es suficiente! ¡Ya no puedo detenerte! ¡Ya no quiero detenerte! Este es... Juan Men »» Este itu barrio ¡Salve la toma de la vida! ¡Un calabraz! ¡Un calabraz! ¡Salve en la torre! ¡Salve en la torre! Eso no lo vamos a tocar hoy porque... ¡Muere, muere! ¡Todos lo que tú quieras! Este... ¡Ay! No sé qué decir Hay mucha gente y le... ¿Por qué salen así Perú? ¡Un calabraz! ¡Un aplauso para Perú! Esta canción sale dedicada para todos aquellos que se han enamorado de su mejor amigo de su mejor amiga de su mejor amiga Eso es que te juntas y puedes... Puedes ir al cine, puedes ir a comer No puedes quedar a dormir a su casa de su mejor amiga de su mejor amiga de su mejor amiga de su mejor amiga y de repente te dice... ¡Un calabraz! 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 ¡ consideration! ¡Un calabraz! ¡Un calabraz! ¡Un calabraz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llamamos! ¡No, está bien! ¡Amárralo! ¡Amárralo, hijo! ¡Llamamos! ¡Llamamos, amigos! De verdad, esto es increíble. Música siempre. Todo me voy a tocar, de verdad. ¡Llama! ¡Llama! Tal vez lo voy a ir a rap. Tal vez. ¡Bien, bien, bien! ¡Pero yo estoy bien, yo no más! ¡Fluye! ¡Mira, está ahí de puta ahí, le hue! ¡Echo especial para ti! ¿Eh? ¡No me tienes! ¡No me tienes una nueva! ¡Más que nada, para hacer tiempo! ¿Cuál decimos? ¿Cuál decimos? Esa canción se llama... Sin nomás, Golden. Después me hizo un nuevo F. Muchas gracias, si te gustas. ¡Woo! A ver, un poco de nuevo. Ahí va. ¡Guara, chico! ¡Ah, sí! ¡Mucho love! ¡Mucho love! ¡Mucho love! ¡Mucho sé! ¡Mucho love! ¡Mucho love! ¿Está bien? 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 ¿Está bien?